A nosotros el año pasado acordamos con Marité, ella dice que diga la familia Verbel, la posibilidad de tener como tono de espera en nuestro teléfono cuando la gente nos llama y a veces pasamos la comunicación de un lugar a otro, este tema que es regreso al ayer, que para nosotros es emblemático, tiene que ver con la realidad que tiene vigencia todavía hoy tal cual como está escrito. Esta realidad cambiante de la ciudad, por eso la tomamos como un tema propio, gracias a la buena voluntad de la familia Verbel. Y bueno, Marité en un momento nos dijo que en la Pasto Verde habían colocado justamente un cartel de las mismas características donde se recuerda la letra y lo pusieron en ese lugar. El sueño de Marité es que algún día esta figura, así como está acá, esté puesta en el lugar donde fue escrita, que es ahí en la fuente de las Ibeles frente al banco provincia de Neuquén, que fue donde don Verbel se sentó y empezó a darse cuenta que la gente que pasaba cerca de él, él dice yo me siento acá a ver qué pasa y nadie lo conocía, nadie lo saludaba, siendo que él era un poblador de toda la vida de la ciudad. Bueno, esto nos llevó a hacer este homenaje a la familia Verbel en agradecimiento a lo que en su momento ellos hicieron al permitirle a la Defensoría tener la grabación de Marité de este tema en nuestro tono de espera. Gracias.